Gracias por ver el video. Y yo empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. Es ¿por qué hacer cine? ¿Por qué hago cine? ¿Por qué hago cine? Esto es nuevo. ¿Por qué hago cine? Pues hice estudios de ciencias políticas y quería cambiar el mundo. Y gracias a mis estudios he entendido que no era una buena idea intentar hacerlo trabajando en el ámbito de la política o de las organizaciones internacionales. Y que era más interesante explicar historias y fabricar un relato que al final creo que en la actualidad tiene un peso más importante y más directo. En cualquier caso para mí es menos frustrante en cuanto a la transformación de la mortalidad. He leído en el dossier de prensa que trabajas en el guión de una película que se llama Skull Revolution, 1918-1939. Y a partir de ahí conoces la figura de María Montessori. ¿Por qué decides hacer una película? Ah, me entiende perfectamente. Si es lo que te hemos dicho. Madre mía. No te lo crees. Ya, no, exactamente. Esto es un lujo, por Dios. Bueno, pues había trabajado en esta película documental sobre la pedagogía alternativa y María Montessori fue un personaje que me marcó mucho. Debido a muchas cosas. Primero, porque entre todos los pedagogos que estudiamos era la única mujer y sin embargo fue la más famosa de todos. Y además fue una estrella, una diva y enseguida se convirtió en una figura intrigante. Después conocí su historia personal, su hijo, encontré evidentemente y cuando lo descubrimos es muy sorprendente que una de las grandes pedagogas del siglo XXI no haya podido criar a su propio hijo. Y esta contradicción permaneció en mí porque mi propia madre fue abandonada por su madre cuando era niña, porque ella también quiso encontrar esa mujer en sí misma. En los Estados Unidos de los años 50 con tres hijos eso no era posible. Tuve la sensación pues que esta historia de abandono de niños fue algo que no era único ni singular en el caso de María Montessori y que toca al destino de cientos de mujeres que tienen que escoger entre su vida profesional y su maternidad. Pero la necesidad de crear esta película de ficción surgió al nacer mi hija que nació con una enfermedad genética y yo no tenía ninguna idea de lo que era un niño diferente antes de tener a mi propia hija. Pero volvió y me gustó el hecho de que María Montessori había empezado a trabajar y desarrollar su método trabajando con niños neurotípicos o con un hándicap motor. Todo esto se mezcló y me dio la necesidad de explicar esta historia, pero explicarla también en ese momento, el momento en el que desarrolla el método a partir de estos niños neuroatípicos y cuando a la vez se ve obligada a escoger entre su vida personal y su vida profesional. En tu caso y en el de muchos cuando dicen que uno va a buscar las historias no es verdad, las historias le vienen a buscar a uno. On dit que quelquefois il y a des gens qui vont chercher les histoires, mais c'est pas vrai, ce sont des histoires qui vous ont cherché à vous. Porque tu pareces como destinada, bueno, si crees en el destino, a hacer esta película. Totalmente y en cualquier caso pienso que cuando hacemos películas tenemos que estar un poquito abiertos a esto, tanto a nosotros como a lo que nos envía el mundo. Sé que cuando hago una película intento recibir más o menos todo lo que el mundo me está explicando en ese momento. Y he trabajado mucho así, incluso en la elaboración de la película. Quise inspirarme en personas con las que me encontré al trabajar imágenes, exposiciones que visitaba cuando estaba reflexionando sobre la imagen de la película. Hay miles de coincidencias felices que me ha llevado a eso. Yo que estudié guión, la estructura de tu película a mí me encanta. Está muy bien contada. Porque a veces los biopics, las biografías, suelen ser muy acartonadas. Son como bicactones, no es más flexibles. Poco naturales, artificiosas. Y en tu película no pasa eso. Entonces, ¿el personaje de Leila Bechti existió? No. ¿Es inventado? Sí. Entonces, ¿es más genial tu peli? Está en cornie, por fin. Porque parece real. Ah, super. Sí, me gusta eso. Porque esa es la idea. Me parece tan natural, que no sea artificioso. Sí, claro. Ahí estaba la dificultad de una historia inventada, que parezca tan cierta como la historia histórica. Y poder mezclar ambas. Es como lo vemos. Vemos las costuras, de hecho, ahí. Benditas costuras. ¿Y por qué aparece este personaje y articulas la idea a partir de la maternidad? Y sobre todo, las diferentes formas de maternidad. Que ahora está tan actual, ¿no? Sí, claro. Tengo la sensación de que me di cuenta de que tenía necesidad de tener un personaje que llega a Roma y que descubre el método Montessori por muchos motivos. En primer lugar, porque era el modo en que podía ver el método Montessori y moriría Montessori desde Francia. Y era también la manera de colocar en la película mi propia maternidad, invirtiendo en ese personaje encarnado por Leila. Pero que efectivamente, llegamos a esta idea de estas dos maternidades muy opuestas. Una debida a la menosvalía y la otra debida al secreto de su hijo, un hijo ilegítimo, nacido fuera del matrimonio. Pero con esta mujer, María, que tenía la ambición loca de resistir a ese sentimiento de propiedad del matrimonio tan potente. Entonces, esto lo encuentro increíble al principio de su vida, que haya decidido no casarse con un hombre al que quería, aunque tenían un hijo y trabajaban juntos. Hay que entender que, sea cual sea el hombre, el matrimonio suponía someterse, incluso si el hombre parecía un hombre formidable. ¿Tú qué has hecho esta película? ¿Por qué crees que no se había hecho todavía esta película? ¿Por qué crees que el filme no había todavía hecho hecho? ¿Por qué una persona con tanta influencia? Bueno, pues ha habido alguna película hecha en Italia y que es realmente un biopic clásico, que explica toda la historia de María Montessori. Pero me parece que, en cualquier caso, yo en mi vida personal había tenido los muelles narrativos en mí para hacer esta película. Y, efectivamente, esto está relacionado con esta sensibilidad que tengo respecto a los niños neuroatípicos o con una discapacidad motora que estaba en el centro de lo que yo quería mostrar en la película. Pero también esta cuestión de la maternidad desgarrada que llevo en mí debido a mi historia familiar. Cuando se tiene esa historia, se acaba encontrando esta historia que tú encontraste, la actriz que hacía de María Montessori era capital. Si te hubieras equivocado, esto no hubiera funcionado tan bien. Entonces, ¿por qué Jasmine Trinca? Porque es una pedazo de actriz. ¿Pero por qué la ves en este personaje? Y, sobre todo, quiero que me expliques cómo trabajaste con ella. Porque, guau, es que yo no la identifico. La he visto en otras películas, pero aquí parece que haga cine por primera vez. No sé cómo explicarlo, pero a mí me ha parecido alucinante lo que hace. Porque sin mirar, sin hablar, sin apenas hacer nada, es ella. Y esto para mí es lo que es el cine, ¿no? Que tampoco hace falta hablar tanto en las películas. Es verdad que siempre quería trabajar con Jasmine Trinca. La conocía como esta gran actriz italiana. Pero hay algo que es muy bonito. Y pensar que el primer papel en la que la vimos es la película Mis mejores años. Hace una mujer típica, neuroatípica, que es un poco como cerca de la esquizofrenia o la bipolaridad. Y que está en un hospital y que es muy frágil y que recibe electrochoque, pero 20 años después es a la médico. Me parece que es muy bonito esto. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo veo que Jasmine ha sido habitada por María Montessori durante la película. Y desde la preparación hasta el fin de la filmación, ella ha estado con ella, con María Montessori. No pude expresarlo de otra manera. Porque cuando he revisado a Jasmine unos meses después, descubrí otra Jasmine, la Jasmine liberada de la figura de María Montessori. Mientras que durante la película tenía la sensación de que habíamos hecho como espiritismo. Habíamos convocado a los espíritus y que María había venido a habitar a Jasmine. Y me parece que esto se hace mucho gracias al encuentro con los niños. Hay un momento en el que ella vino a trabajar a un taller con los niños, preparando las escenas de la película. Vino a hablarles en italiano porque eran niños franceses que habían aprendido a hablar italiano para la película. Y que habían aprendido a ser guiados en italiano durante las escenas. Porque hay muchas escenas, planos secuenciales que no podíamos hacer trampa, tenían que habituarse. Y Jasmine pasó una semana con nosotros y tengo la sensación que fue entonces cuando encontró algo en el persona que la conmovió mucho. Pasaba tiempo de esa generosidad absoluta con los niños, pero le alimentaban tanto las emociones que se ausentaba para llorar un poquito en el lavabo. Y después volvía a trabajar con nosotros después. Y ha hecho todo el trabajo de la película con una generosidad increíble. Es decir, el vínculo que existe entre ella y los niños es cierto y eso es lo que hemos filmado. Hay una película de Bruno Dumont que se llama Camille Claudel con Juliette Vinoche. Que él cogió a enfermos mentales reales. Tú has hecho tu Bruno Dumont también, tu Lía Todorov. Porque también los niños son reales. No son niños interpretando a niños con problemas. Y eso, yo creo, es... Buah, está llena de grandes ideas tu película. Y parece que lleves 100 años haciendo cine. Pero es tu primera película. ¿Esto cómo se hace? Me inspiró muchísimo pensar que no íbamos a conseguir que actores hicieran el papel de estos niños. Es decir, que era necesario que esto sucediera en un reencuentro de estos niños neuroatípicos. Y a mí me parece que otra persona a lo mejor hubiera tenido miedo. Pero como yo he pasado años con mi hija, haciendo con ella todo tipo de talleres, de rehabilitación, que se parece mucho a lo que hago en la película. Yo tenía una experiencia íntima que hiciera que para mí, pues era evidente que íbamos a conseguirlo. Y que bastaba con romper las barreras psicológicas que tienen las personas con estos niños, que acaban aprendiendo como todos los demás. Y evidentemente eso ha sido el caso de todo el equipo. La aprehensión desaparece al cabo de dos horas en el encuentro. Porque de repente es un niño, el que tenemos ante nosotros. Y no quería hacer un documental, sino más bien al contrario. Hemos trabajado mucho la filmación como ejercicio. Y por lo tanto hemos pasado tiempo explicándoles que ahora va a haber silencio, que ahora vamos a filmar, que la máquina, la cámara iba a estar ahí. Y introducir también el micrófono con la percha que pasa por encima, sin que se la miren. Es decir, que no hemos intentado enmascarar la parte cinematográfica de nuestro ejercicio. Al contrario, les hemos dicho, creemos que vais a conseguir ser los actores de esta película. Y vais a conseguir hacer una versión de algo que es vuestro propio papel. Pero lo vais a trabajar como los actores. Y esto ha sido muy bonito, ver como niños con discapacidad motora saben expresar su propia dificultad, acentuarla cuando hace falta, ir más allá cuando hace falta. Y en mi opinión han conseguido ser verdaderos actores. Y ya no hablo de la increíble actuación de la actriz Rafaela Kestina, que ha conseguido trabajar también con nuestra ayuda en una evolución de su personaje en la película. Yo siempre he pensado que para creerte una película histórica tiene que estar muy bien el sonido. El son es muy importante para creer en un film histórico. Y en Francia cuidan muy bien el sonido en las películas históricas. Aquí, por ejemplo, cuando caminan, el carro se escucha. No quitan volumen al sonido, el sonido está muy presente. Entonces, ¿cómo has trabajado esto? Porque esto era también muy importante en una película así. Porque, claro, el suelo es cuando están en el campo, todos los sonidos del campo, que parece una película de Renoir en muchos momentos. Ponen al niño allí en la toalla, ¿sabes? O sea, todo el sonido, ¿no? El sonido es lo que te hace creerte, ¿no? Es verdad. Y es verdad que en Francia tenemos una tradición del sonido directo, que es muy importante. Y muy bien trabajado, porque el sonido directo es muy difícil, ¿eh? Y ha sido muy interesante trabajar también con un equipo italiano que no tiene la misma tradición, porque en Italia no tienen la tradición del sonido directo. Tenemos la tradición de la coordinación post-edición. Y ha sido muy difícil, ha sido muy difícil porque cuando prestamos atención al sonido, nos damos cuenta que nuestro mundo está invadido por los sonidos de la modernidad. Y que había que llegar a borrar en gran medida muchos sonidos para creernos en 1900. Y esto, efectivamente, ha sido muy difícil. Pero, en general, ha sido un trabajo con los ingenieros de sonido francés que tienen esta tradición. Y después, en post-producción, hemos pasado mucho tiempo dedicado a la naturaleza, al ruido, todo lo que ves en imagen y que es importante para nosotros. Pero, entre otras cosas, esto se ha hecho también en el hecho de que los niños, al principio, pensaba que iban a hablar en francés y los íbamos a doblar en italiano. Y mi mezclador me dijo, no, tienes que cambiar entonces y coger niños italianos. Pero yo ya había trabajado durante meses con niños franceses, no quería cambiar. Por lo tanto, hubo que aprender a hablar en italiano a estos niños y ha sido un desafío para dar credibilidad al sonido y que hubiera una coherencia de todos los sonidos que aparecen en la película. Háblame un poco de Leila Bechti, porque yo la conocía, es una gran actriz. También es como el, es otro tipo de maternidad en relación a María, pero son, parecen la misma persona. O sea, están en ese punto emocional igual, aunque hay diferentes motivos, ¿no? Una es una artista, la otra es una persona que se dedica a la educación, a la ciencia. Pero la película también es el desencuentro, encuentro entre ellas dos también. Es divertido que digas que es la misma persona, porque creo que es, porque estos son dos aspectos de uno mismo. Es decir, que al final, claro que es la misma persona, porque creo que cuidamos mucho el papel que escribimos. Y no solamente esto, sino que además los actores al final se acaban pareciendo durante la filmación, porque se retroalimentan un poquito. Imaginas lo que tú has puesto en el guión, se alimentan de lo que has puesto en el guión. Y tengo muchos amigos que les ha parecido increíble, hasta que a punto Jasmine Rika se parecía a mí, aunque no nos parecemos. Y estuvieron muy marcados por el parecido. Pero el personaje de Leila, ha sido muy divertido escribirlo, porque era un poco la idea de permitirse con este personaje imaginario, tener una mujer que en vez de ser muy cerebral, que representa una comprensión más intuitiva del funcionamiento del mundo, pero no por ello menos inteligente, y que se divierte. Y me ha gustado mucho imaginarla en su impertinencia y en su potencia de comprensión de los mecanismos de presión patriarcal, pero que en vez de liberarlos mediante el saber, los libera mediante la seducción. Bueno, me gustaría preguntarte si a nivel emocional, ¿qué ha supuesto hacer esta película y hablar de ella? De punto de vista de sentimiento. ¿Qué es lo que significa hacer este film emocional? ¿Es decir? Es decir, ¿cuál es la pregunta? No es una cuestión lingüística, sino de qué le estás preguntando. ¿Qué ha supuesto emocionalmente para ti hacer la película? ¿Qué significa emocionalmente? ¿Si ha significado algo? Sí, 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 sí. A ver, es que estaba intentando interpretar tu pregunta, ¿eh? Sé que hoy estoy muy contenta de mostrar y compartir la película, porque ha constituido la misma manera de hacerla y en la colaboración con los niños y su familia. Una verdadera utopía y esta es una emoción que aún vive hoy en día y que para mi primera película ha sido la comprensión de que era esencial para mí no separar la fabricación de una obra de la otra y que no todos los medios son buenos para obtener un resultado y que al contrario las cosas deben... Tiene que haber una sinergia necesaria en la manera de sentir lo que quieres sentir emocionalmente en una película. Tenemos que fabricarlo juntos y que para mí hay una ética en la realización que está en el corazón de esta película y de mi trabajo. Y esto es lo que me parece que es muy emocionante porque hoy en día todavía estamos muy vinculados a las familias, continuamos estando en contacto y nos vemos y nos hemos realmente conocido al hacer la película. Y esto para mí es muy emocionante. Y además la película la dedico a mi hija porque tengo la sensación de que le debo mucho en cuanto a la capacidad que ella ha tenido de abrirme los ojos a otro mundo fuera de la norma performativa que había cogido seguramente como hábito a lo largo de mi vida. Y de repente ella me ha permitido desplazarme y es verdad que para mí todas estas emociones las he invertido en la película y las conservo todavía hoy. Cuando la película se ha estrenado en Francia, en Italia, ¿cómo ha sido la recepción? ¿Si has tenido algún encuentro con el público? ¿Qué te han preguntado? La película se ha estrenado en Francia y en Alemania. Ahí es donde me he encontrado con gran parte del público. Ha salido en otros dos países pero no he podido ir todavía. Suiza y España, hoy. Y también he tenido la posibilidad de mostrarlo a la familia de María Montessori en Holanda. Puedo hablar de estas experiencias distintas. En Francia y en Alemania la película ha tenido una muy buena acogida y tengo la sensación de que para las personas a las que ha gustado la película les da mucha fuerza porque precisamente hay algo reparador en el hecho de mirar y encontrar guapos a estos niños mientras que como sociedad no nos lo permitimos. Y me parece que para muchos espectadores hay una verdadera alegría en poder aceptar, transformar su mirada gracias a la película. Y esto es algo que me comparte mucho como emoción. El mensaje sobre las mujeres es algo que toca a muchas mujeres a través de los distintos países europeos porque nos damos cuenta de que si tenemos la ilusión de haber salido de la violencia primaria de esta sociedad patriarcal esto hace que nos enfrentemos al final a muchos problemas. Muchos problemas a los que se enfrentan las mujeres en su dilema entre la maternidad y su vida profesional. No es algo que esté resuelto todavía. Y además ha sido conmovedor mostrar la película a la familia de María Montessori. Quería su reacción porque tenemos un poquito la imagen de ellos como los guardianes del tiempo, evidentemente, y tengo la sensación que han entendido muy bien que era una ficción y no me había apropiado de elementos de su vida ni de ella. Y al mismo tiempo han constatado, porque conocen muy bien toda su historia, que había hecho una investigación muy intensa para estar cerca de ese discurso, que son citas completadas en la película, adaptadas a la dramaturgia. Y les ha conmovido que haya escogido este momento y esta relación con su hijo, que evidentemente era algo familiar, pero es algo que tienen ganas de compartir hoy. Ahora para terminar, una curiosidad. Todorov, tu apellido, ¿de dónde viene? Mi padre era búlgaro. Vale. Ahora para terminar, quiero que me recomiendes una película que hayas visto hace poco y te haya encantado. Me gustan Los delincuentes. Una película argentina. Sí, un film argentino que dura tres horas. Sí, que dura tres horas. Y que pertenece a la nouvelle vague del cine actual, que me parece estupenda, una reapropación de un estilo novelesco, como otras películas que me han gustado mucho, películas muy largas, que explican unas historias maravillosas. ¿Y dónde la viste esta película? ¿En Francia? Sí. ¿En un cine? Sí. ¡Guau! Pues nada, un placer hablar contigo. Muchas gracias por tu película, por este ratito. Y yo siempre digo, hasta la próxima película. Hasta la próxima película.